¿Qué tal? Los saludo con gusto al cierre de este lunes 28 de agosto desde Jalapa la Bella. Jalapa la encharcada, la desquiciada, y no es broma, ya se veía venir un desquiciamiento del tráfico en la ciudad por las lluvias anunciadas. Y vamos a dar un repaso a ver qué está pasando rumbo al 2024. Iniciamos. La intensa lluvia en Jalapa desquició la ciudad. La causa es una tormenta tropical, se llama Hidalia, y de acuerdo con los pronósticos oficiales se espera que se intensifique todavía más y se mueva hacia el norte en los siguientes días rumbo a la Florida. Este movimiento de Hidalia permitirá la disminución del potencial de lluvias de manera significativa a partir de mañana martes, ya la Subsecretaría de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz había advertido en un boletín emitido este lunes del potencial de lluvias que vendría sobre la zona de la capital del estado. Pero el boletín no fue suficiente. Cientos de automovilistas quedaron varados por los encharcamientos que de inmediato se provocaron y algunas viviendas comenzaron a ser invadidas por el torrente. La Secretaría de Seguridad Pública activó el plantajín y sus elementos brindaron apoyo a habitantes transeúntes y conductores en las colonias Reforma, Encinal, Arroyo Blanco, Benito Juárez, Buenavista, Francisco Ferrer Guardia, Los Laureles, Lomas Verdes y Jardines de las Ánimas, todas aquí, en la capital de Veracruz. Al llegar el día número 70 de la contienda interna, los aspirantes presidenciales de Morena cerraron sus respectivas campañas y lo que sigue son las encuestas. Cinco encuestas para definir a quien seleccionará el partido para representarlo en las elecciones de 2024. Las campañas no estuvieron para nada limpias. Fueron durante todo el tiempo un proceso empañado por acusaciones de que la dirección del partido había tenido favoritos e incluso de que desde las cada vez menos atendidas mañaneras se había tirado una línea. Marcelo Ebrard cerró sus recorridos en la arena Ciudad de México. Llevó en la música y el ambiente de la sonora dinamita y con la arena hasta el tope de seguidores adelantó que este último evento solo fue el preámbulo de la victoria rumbo al 2024. Tras enumerar los tres principios de la cuarta transformación, añadió el compromiso de no fallar al pueblo de México. El ex canciller lamentó que la encuesta que decidirá el rumbo del partido se vaya a celebrar en apenas 12.000 hogares, pero confió en que cada participante podrá emitir su opinión en libertad. Claudia Sheinbaum, la favorita según diversos analistas, llevó a cabo el cierre de sus actividades en Jalapa, aquí en Veracruz, y volvió a enumerar los resultados de las políticas públicas que implementó como jefa de gobierno. Se jactó también de llevar un año arriba en las encuestas y recordó que sólo podrán ser encuestados si en la vivienda no se exhibe propaganda de algún aspirante en particular. Adán Augusto López, por su parte, terminó su participación en esta jornada en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. De manera pública, se comprometió a honrar los resultados y atender el mandato de la gente, así sea el de hacer política a ras de suelo. Finalmente, Ricardo Monreal protagonizó su última asamblea el sábado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, también en la Ciudad de México, pero el domingo por la tarde llamó a una despedida virtual a través de sus redes sociales. Comentó Ricardo Monreal que en la búsqueda de la candidatura recorrió 43 mil kilómetros y se refirió a las juventudes morenistas las que dijo están listas para el relevo generacional. Monreal insistió nuevamente en que la contienda interna estuvo desequilibrada. Tras dos corcholatas no morenistas, pero de aquel lado, el petista Gerardo Fernández Noroña celebró su cierre en Zacatecas. Ahí lanzó un reproche a Morena por las reglas de la veda electoral, así como de la encuesta, mientras que Manuel Velasco terminó sus recorridos en la expo Santa Fe, desde donde agradeció a su partido el verde ecologista y reprobó a aquellos que aseguraron que terminaría declinando. En lo que respecta a este proceso interno, el de Morena, a partir de hoy, de este lunes, inició una veda electoral. Esto es, a partir de hoy las corcholatas ya no pudieron realizar más asambleas informativas, propaganda, no pueden hablar del proceso interno ni dar entrevistas a medios de comunicación. Es a partir de este lunes y hasta el próximo domingo, el 3 de septiembre, que se levantará una encuesta que definirá quién será él o la candidata de Morena a la presidencia de la república para las elecciones del 2024. Y en el otro frente, en el Frente Amplio por México, terminó también ayer domingo el tiempo de recorridos de las aspirantes con el quinto y último foro regional. Este se llevó a cabo allá en la ciudad de Mérida. Un recorrido que también estuvo plagado de eventos. Iniciaron con la inscripción de 33 aspirantes. De ellos, 13 fueron aceptados y posteriormente uno de ellos, una de ellos, declinó. Así, los 12 que aspiraron a ser candidato de la oposición mediante el Frente se fueron a conseguir firmas, y el número de firmas requerido fue conseguido solamente por cuatro, aunque dos de ellos se inconformaron. De los cuatro, declinó un panista. Y así llegaron al final solo dos mujeres, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, ambas senadoras de la república. De acuerdo con las últimas encuestas, la del Universal, por ejemplo, Xochitl Galvez saca una ventaja de 16 puntos sobre Beatriz Paredes al obtener 58% de las preferencias en porcentaje efectivo frente a 42% de la priista. ¿Qué sigue para estas dos aspirantes a candidata a presidente de México? A reserva de que todavía se modifique el proceso, hasta ahora el 50% de la decisión se tomará aparentemente con dos encuestas, una en viviendas y una telefónica. El próximo domingo, el 3 de septiembre, se llevará a cabo una jornada electoral en la que van a participar solamente los inscritos en un padrón. La inscripción cerró el 20 de agosto. Solo aquellos que se inscribieron podrán ir a votar, y lo que resulte de esa jornada, el resultado, representará el otro 50% de la decisión. A diferencia de las corcholatas de Morena, la alianza conformada por el PRI-PAN-PRD determinó que no habrá veda electoral. Es decir, tanto Beatriz Paredes como Xochitl Galvez podrán seguir realizando proselitismo, sosteniendo encuentros, eventos, dando entrevistas y hablando del proceso interno, mientras se lleva a cabo el levantamiento de la encuesta telefónica y en hogares que inició el viernes 25 de agosto y concluirá el próximo 3 de septiembre. Estamos a días, pues, de saber quiénes encabezarán los dos frentes, el de Morena y el de la oposición. Le agradezco su compañía y en este espacio, a través de Escopeo Digital, estaremos recordando con usted todos los días lo más importante del proceso y lo que viene inmediatamente después al respecto de esta contienda electoral que todavía tiene un año por delante. Gracias. 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 Gracias.